Robaron a empresas privadas y hasta al Estado. Delincuentes cibernéticos conocidos como el cártel del fraude, llegaron a robar alrededor de 3 millones de soles desde el 2018. Pero finalmente seis miembros de esta banda fueron capturados por la policía en Chimbote y en Lima. Eran especialistas en realizar transacciones financieras fraudulentas, así lograron robar más de 300 mil soles a una empresa del sector educación. A esta empresa le llegan a sacar sus datos, su token digital, su clave secreta, su clave de usuario, su código del banco, y es como ellos comienzan a, en 60 segundos, que es lo que permite el token hacer la transferencia, porque después cambia el código, hicieron tres transferencias por aproximadamente 300 mil soles. A través de un falso call center lograron conseguir los datos necesarios para transferir en montos inferiores el dinero de la empresa hacia 32 cuentas suyas. Así mismo se acaban de encontrar las tarjetas como apuntes del detenido. Se le encontró todo un formato como él hace llamadas a diario para tratar de obtener datos diferentes víctimas. Lograron conseguir 32 cuentas en esta oportunidad para este agravio, a los cuales entregaron un promedio de 3 mil soles por cada, depositar 3 mil soles por cada transferencia bancaria. Los detenidos fueron identificados como Jordan Rosales Cuculmana, José Solís Díaz, Teodoro Núñez Misari, Julio Rivera Silva, Eli López Orendo y Marcos Lisboa Arriarán. El cabecilla de la banda todavía no ha sido capturado. Se trata de un hacker informático al que la policía ya le sigue los pasos. Los detenidos fueron殺os. El cabecilla de las líneas está en now 대해ificar las víctimas y las víctimas. Gracias por ver el video.